En este momento, y con tan solo hacer un chasquido de dedos, nuestra transmisión, que es de blanco y negro, como nos estamos viendo ahora, se va a transformar en color. Podremos saber entonces que la corbata de Lolo es rojo con azul, que su camisa es blanca, que la mía es celeste, y que a men los técnicos vaya a ser ese el color. Con mucha alegría, hagamos así, y pidámosle a Eleodoro Achondo que dé inicio a nuestra transmisión. A partir de este momento, transmitimos directamente desde el actual del Hotel Sheraton San Cristóbal, esta noche, fiesta.